Esta coplita lancé a orillas de un mazo río Qué lindo se entendería tu corazón con el mío Esta u otra la encontré al fondo de una quebrada Mejor es que en la calle te pondrías colorada Coplas, coplas del querer, chacarera enamorada Pa' cantarla alguna vez debajo de tu enramada Chacarera, chacarera, chacarera del soltero Cuando llueve no me mojo, me meto en cualquier agujero La otra noche me soñé cantándote una coplita Los ojitos te brillaban como alas de palomita Coplitas que yo junté por camino recorrido Hay que casarse con varias para ser un buen marido Eso es lindo Que el dichito no me pique, no me hablen de casamiento La cara de los casados que me sirva de escarmiento Chacarera, chacarera, chacarera del soltero Cuando llueve no me mojo, me meto en cualquier agujero